¡Buenas! Bienvenidos a la gente por acá, un video más en el canal de Javier. Sí, yo el día de hoy estaremos reaccionando a un video de MrBeast titulado Una isla privada de un dólar versus 250 millones de dólares. Así mero, ¿ok? Y sé que tenía rato que no le subo video, pero es que enero, enero es para descansar. La neta, gente, venía del año pasado a andar allá subiéndoles videos todos los días casi casi en diciembre y hoy quise tomarme un respiro. Así que gracias por ello y ahora sí volvemos con la programación habitual. Vamos a ver el videazo, gente, que justamente vamos a poner algo. Ojo que esto es una curiosidad, quizá no muchos sepan, pero resulta ser que Fede Viguebani, este youtuber uruguayo, ha puesto voz a MrBeast en este video. Y para eso vamos a poner este idioma, bueno, este no sé qué sea, Clingón. Muy Clingón le quedó el sub... Vamos a ponerlo ya, hombre, ¿para qué le hacemos de emoción? Let's go, a escuchar y ver. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que sí es él? A ver, a ver, a ver, quiero escucharlo de vuelta. Esta es una isla privada de 250 millones de dólares. Nada mal. Literalmente todo lo que puedas imaginar lo tiene esta isla. Y voy a mostrarles la diferencia entre... Es loquísimo, amigo, ¿what? Es una isla de lujo de 150 millones de dólares. A ver, esta se ve más real. La otra se veía surrealista, amigo. Un dólar de 5 millones y mucho más. Empezando con la isla privada más barata del mundo. Ok. Acabo de notar que tal vez nos quepamos... Un dólar. El primer paso en mi nueva isla. Tremenda isla, loco. Tengas su dólar. Gracias, señor. Gracias por vendérmela. Ahora estoy ya, amigo. Revisemos lo que compré. Mi primera impresión es que más pequeña de lo que pensé. Es muy diminuta. También te dan un montón de ladrillos. Un inodoro viejo. Oh my God, un Skibri Toilet. Hay más postes que metros cuadrados en esta cosa. De hecho, se llaman pilotes. Pilotemos el bote. Me quiero ir. Pilotes. Como pueden ver, no hay nada cerca. ¿Para qué querrías una isla así? Digo, por un dólar... Pues mejor te compras unas papas, ¿no? Y también a una super isla de 250 millones. Es que es increíble, amigo. La isla de un millón de dólares llamada Isla de los Monos. Bueno. Escucharon bien. Esta isla literal está repleta de cientos de monos. Entiendo por qué es la Isla de los Monos. Pero qué curioso, ¿no? ¿Quién compraría una isla así? ¿O para qué la querrías? Mono de comida, mono roba. Todos los monos de la isla tienen una táctica para acercarse a la gente. Primero te hacen creer que eres su amigo y luego te roban la comida. ¡Chale! ¡Qué bonito, bonito! ¡Ya se subió el bote! Si te preguntas dónde puedes dormir con tus amigos en esta isla... No me gustaría dormir en medio de monos. Que alojan tanto a humanos como a monos. No quiero monos, ya dije. No. A ver, si me agarra mi celular no me sentiría muy feliz con él, ¿saben? Le está robando el... Al rato le agarraron un billete a la billetera MrBeat, loco. Y los monos no son la mejor parte de esta isla. Verán, esta isla no es una isla como tal. En realidad, es la cima de una enorme red vegetal submarina que emergió de la arena y el agua para crear esta ilusión de isla que vemos en la superficie. Entonces, es una isla de un millón o un arbusto de un millón. Porque no tiene tierra. ¿Tú qué crees? Yo no sé. ¿Y dónde están puestos los cimientos entonces? ¿En el árbol? En la isla hay una zona de relajación privada y un salón de masajes frente a la playa. Ok. Ahí sí estaría. No se ve que haya monos cerca, así que feliz. ¿Eso es genial? Miren cómo se congela todo el agua detrás de ustedes. ¿Qué? Eso fue algo difícil. Casi tan difícil como aceptar que la isla de 5 millones está aún más cool. A ver. Congelado. ¿What? Se ve loquísimo. ¡A la máquina! ¡Oh! Qué crazy, qué crazy, gente. Jamás iba a estar algo así, ¿eh? ¡Es grandioso! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uf! ¡Ponchecito! ¡Es que él es del Team Calor! ¡Madre mía! Este es otro nivel. Sí iría aquí fácil, amigo. Tienen que comentar ustedes también, gente. ¿Se quedarían aquí o en la de monos? Yo, la verdad, mil veces aquí. En el frío brutal del invierno. Pero al menos en invierno. Ahí la gran vista de las auroras boreales. ¡Uf! ¡Y mientras te quedas en esta isla, te sube comida ilimitada de 5 estrellas! Ok. ¡El que está preparado, perí, te lo subo para la red! ¡Qué cara! Aunque la isla viene con una cabaña de lujo para hospedarse. ¡Ay! ¡Todo está muy bonito! ¡Nah! Está bot. ¡Jimmy, cómpramela, sí! La pandilla pasó casi todo el tiempo en el lago congelado. ¡Donde pudieron subirse un trineo con un paro de vaca! ¡Hala, hala, hala! En vez de monos, ahora los perros te roban las cosas. No puede haber otra isla que supere esto. Tal vez una en la que sienta mis manos. Y las manos de Carl tiene fuerte. Porque la próxima isla no solo es caer. Si piensas en una isla, piensas en playa, ¿sabes? No en hielo. Esta isla es pequeña, pero podría decir que es de las más lujosas del planeta. Bastante bien. Yo no saldría de ahí para nada. Pido Uber Eats por helicóptero, me da igual. Muchos solo no rompan nada. Por lo menos hay que romper una. ¡Dios! ¡Qué lindo, maimé! ¡Nah! Los acabados son 10 de 10. ... y mil personas, pero veo que eligieron una ducha razonable. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, no voy a preguntar, ¿ok? Islas y personas juntas en una ducha no me da buena espina. Tenemos jet skis, tenemos un submarino, otro submarino de este lado. Hay un submarino de tiburón por allá. ¡Qué locura, amigo, esa cosa, eh! Submarino. O sea, literalmente te subes y puedes ahí andar como delfina. ¡Qué crazy! ¡Sí! ¡Vamos a las islas privadas! Carl, si te dieras un deseo, ¿cuál sería? ¡Bajarme de esta cosa ya! ¡Gad damn! ¡No manches! ¡Oh! ¡Jala! Nah, es otro nivel eso. ¡Castum! ¡Dios! ¿Cómo? ¡Oh, my God! Ok, eso es una experiencia otro nivel. Ahí se me tiraría de un helicóptero o avión en el hecho de que vas a caer en agua, ¿sabes? ¿Cómo? Bueno, olvídenlo, olvídenlo. Ya no, ya no quiero. Pensé que iba a ser con paracaídas o algo. Bueno, ¿no está tan alto o sí? ¡Madre mía! ¡Oh! Como quiera debe de oler, ¿no? Por el video lo haría. Pero en mi sano juicio, jamás. Dios. Eso que sí, amigo. A ver, a ver, a ver. Esto ya es un país entero, amigo. ¿Qué dices? Está enorme. Mira. Parece un hotel de lujo. Que seguro estuvo esperándome por horas. ¡Miren! Hicimos smoothies de blueberry. ¿Esto tiene alcohol? No, no tiene. Él es menor de edad. Ahora, acompáñenos arriba para enseñarles un poco de la isla real. Veamos que nos van por 45 millones. El camino es más largo que la última isla. Por 45 millones de dólares, esta isla incluye... ¡A la madre! ¡Re épico! Aunque así, a ver, viéndolo, me gusta más la otra, la pasada. Porque tenía todo este tema de los submarinos, jet skis y todo el rollo. Que igual y tiene, pero... Esto se ve tan épico en cámara como en la vida real. Y si por cualquier razón no quieres quedarte en la mansión, hay cinco cabañas de lujo junto a la playa entre las que puedes elegir. Jimmy, ¿puedo? Sí puedes. ¿Puedo? Sí puedes. No, yo soy decente. Y aunque fuimos a disfrutar de todas las amenidades... ¿Por qué jugamos ping pong si tenemos una isla entera? Eso sí. Es importante señalar que eso no es lo que hace especial a esta isla. Justo en el otro extremo de la isla hay ruinas centenarias que estamos por explorar. Ok, ahí sí me daría miedo estar, amigo. Dios. ¿No habrá animales salvajes por ahí? Si en la otra había monos, imagínate aquí que habrá. Me da ansiedad que nadie traiga ni un machete o un cuchillo para defenderse, ¿sabes? Claro, estoy seguro de que no me caerá encima. Bro, si se cayera justo este día, no podrías enojarme. Nolan, ven acá antes de que mueras. Y pasando las ruinas, nos encontramos la mejor vista de toda la isla. ¡Wow! Ok. Esto sí es otro tema. Conocimos por tanto tiempo que olvidé que estuve en una isla. La isla empieza por allá, abarca todo este tramo, rodea todo el camino hasta aquí. Dios. Nada, es un país, amigos. O sea... 150 millones de dólares. Ok. Esta es la mejor hasta ahora. Esa es la herramienta alimentada por paneles solares y turbinas eólicas. Es el lugar de los animales más exóticos que he visto en mi vida. Vale. O sea, un mafú y todo. Esta isla en serio le va a volar la cabeza. Ok. Sí la compro. La compro ahora mismo. Bueno, porque sí es una isla privada. Sí, ya sé. Gracias a MrBeast, terminé comprando mi primera isla. Pronto se viene el blog. Para que no estén infectando la isla con sus gérmenes del exterior suciosos. Yo ya me quité los gérmenes. A todos los que vienen les regalan un coco. Pues ve, no se les van a acabar. Es verdad. No sé si es porque este lugar es muy lujoso. Es por Bali, parece ser, ¿eh? No sé cómo conduce car. Pero cada uno terminó con su propio chofer personal. Siento que esto va a ser una experiencia única en la vida. A menos que vuelvas. Mi presupuesto no lo permitiría. Y aunque esta isla cuesta 150 millones de dólares, puedes alquilarla para ti mismo por el módico precio de solo 140 mil dólares al día. Ok. Hecho. Un día. Medio día, gente. Sacamos video y nos vamos. Ok. La vista es increíble. Esta es la casa principal. Pero antes de que pudiéramos explorar la casa principal, mis tontos amigos se distrajeron con una tortuga. Hay una tortugazo. Cometelo. Oh, mira. Ok. Ustedes vean lo que falta de la isla. Esta isla es tan lujosa que por cada persona en tu grupo tienen 10 miembros del staff listos para lo que necesites. Hay un montón de personas que hay así como más comida, más bebidas. ¿Qué desean hacer en los próximos días? Y nosotros como tortugas. Sí, se hace raro eso, ¿eh? Dios. ¿Por qué se ven tan felices por aquí? ¿Estamos jugando billar con 10 personas? ¿Son mis animadores? No tienen que jugar con él. ¿No tienen que jugar con él? ¿No tienen que jugar con él? Me pondré triste si no se sientan y se relajan. Si quieres atención, no los dejes ahí parados. Solo ha pasado una hora, pero lo diré. Es la mejor isla hasta ahora. Además de todo eso, la isla tiene una casa con un campo de prácticas en el techo donde puedes golpear pelotas de golf hacia el océano porque están hechas de comida para peces. ¿Neta? Yo en un momento dije, ¿por qué lo harías? ¿Por qué tirarías una bola de golf? Pero ahora tiene sentido. Miren cuántos flamencos aún sigo procesando que sean tantos. ¡Ah! ¡A la madre! No nos quieren si no les damos comida. Pero literal ahí viven, ¿eh? ¡Acerquense, hermanos! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Es un dinosaurio! ¡Es un dinosaurio! ¡Una tortuga gigante de Galápagos, loco! Seguramente tenga más de 100 años o algo así. Los saúmafus. Dios. ¡Oh, mira! ¡Es el dueño de Virgen! Con razón, amigos, que ya desayó. ¿Quién podrá pagar esto? ¡Sirenas y sushi! Madre mía. ¡No puedo decir que no! ¿No sería canibalismo? ¡Sí! ¡Es una reunión familiar! ¡Vengan aquí! ¡La verdad hay tanto en esta isla que no pudimos grabar todo! Jugamos tenis, jugamos básquetbol, también exploramos la otra mansión. ¡Fue mi primer baño de agua helada! ¡Entienden la idea! ¡La variedad de actividades en esta isla es algo abrumador! ¡Todo esto ha sido muy intenso! ¡Dios! ¡No me imagino cómo va a ser la próxima, neta, que es la última! ¡La última isla! ¡Nos vemos por allá! ¡Oh, my God! ¡Pero seguimos aquí! ¡Y de camino a la isla de 250 millones de dólares! ¡Es un Disneyland dentro de una isla! ¡Paremos una guajina de tiburones! ¡Porque tengo que pagar por este video! ¡Ahora que estoy rodeado de tiburones, en medio de mi peor pesadilla! ¡Se viene sponsor! ¡Stomaguy! ¡Stomaguy! Ok, ahora sí, vamos al grano, a lo que venimos, Mr. Beast. Gracias por el sponsor. ¡Vamos a la isla de los 250 millones de dólares! ¡Esta es una isla privada de 250 millones de dólares! No tiene sentido esto, amigo. ¡Esta extraordinaria isla tiene un parque de atracciones completo! ¡Con más de 12 toboganes de agua! ¡No me la puedo creer! ¡Es de Royal Caribbean, eh! ¡A lo que veo! ¡Y la tenemos toda para nosotros! ¡No hay ningún otro huésped! ¡Pero de todos los lujos que ha visto en cada isla hasta ahora! ¡Esta está en otro nivel! ¡En el centro de la isla! ¡El tobogán de ahí arriba me da miedo, eh! Aunque sepa que niños de 8 años bajan por ese tobogán, yo, tal vez suya, me da vértigo. ¡Pero antes de subirnos en el tobogán, vemos otras atracciones! ¡Por ejemplo, tiene más de 100 jefkis en esta isla! ¡Creo que es un poco exagerado! ¡Sin mencionar que hay tirolesas enormes! que literal atraviesan las playas artificiales. ¿Para qué es ese casco? ¿Qué voy a golpear? El suelo, bro. Porque a veces la gente se cae. Esto da mucho miedo. ¡God damn! Gracias. ¡Sí! ¡Estás quedando atrás! ¡Re épico, loco! Yo se lo haría. La verdad no iba tan rápido. Y si eres dueño de esta isla, puedes recibir a más de 13.000 de tus amigos en cualquiera de estas cinco vecinas gigantescas. ¡Oh! Esto se ve como construido en Minecraft. Es gracioso ver a mis amigos. Nolan parece una pequeña mancha. Por 250 millones de dólares, esta isla obviamente tiene animales exóticos. ¿Es un pavo real? Señor, venga conmigo para interrogarlo. Que salga un gorila de la nada también. Estaría cool. Ojalá hubiera 13.000 personas como usualmente hay aquí para ver lo mal que juega Nolan. Eso es un billar de fútbol. Bueno, lo van a ver millones. ¡Holo, holo, holo! Lo que noté es que había demasiados salvavidas en esta isla solo para nosotros cuatro. ¿Cuántos salvavidas hay en la isla? Más de 100. ¿En serio? ¿Con tantos salvavidas tendrías que ahogarte a propósito? ¡Paso, máquina! ¿Alguna vez alguien ya había rentado esta isla? ¡Nadie! ¡Uy, es la primera vez! Ya te tocaba en la isla. Primer... Su primera chamba. Y van a... ...descansar, amigo. ¡Qué locura! No, gente, ya quiero ir, ¿eh? ¿Por qué esta noche es tan terrorífica? Sí, todo nos da miedo. Yo también tendría miedo, loco. Más de 40 metros de altura. 40 metros. Este es el tobogán acuático más alto de toda Norteamérica. Ya ni siquiera sé lo que estoy mirando. ¡Hala madre! Pero tengo miedo. Daredevil's Peak. ¡Qué acogedor nombre! Dan ganas de entrar. O sea, son cuatro diferentes parece, ¿no? ¡Me estoy asustando! Ok, llegamos a la cima. ¡Claro! Dependiendo de la altura es el nombre y ese es el... ...deevil, no sé qué. Daredevil's Peak. ¡No veas abajo! ¡No manches! Es como un edificio, literal. ¿Eh? ¿Nolan? ¿Qué dices? ¿Lo obligamos por no tocarse la nariz? Tocar la nariz es sagrado. ¡Aviéntenlo! ¡Eso es todo! ¡Bien! Esa la vida dice que vas tú, Nolan. ¡Te amo, mamá! Los veo de la trola. ¡Tengo que el agua debe estar muy helada también! ¡Oh, creo que me arrastró un camión! ¡Ya me toca! ¡Oh, man! Pero quiero ver el P.O.V.I.D. adentro. Aunque seguramente está full oscuro. ¿En serio da tanto miedo? ¡A su máquina! ¡A resto solo por entretenerlos, aunque los juegos gigantes me den miedo! ¡Oh, my God! ¡Eso en serio va muy rápido! Y aunque básicamente todo el tiempo estaba casi ahogándome... Sí, eso sí está bien feo. ¡Tengo que admitir que toda la isla estuvo increíble! ¡De locos! ¡Y bueno! ¡Con eso concluimos! ¡Este video de Mr. Bestia! ¡Y terminamos! Ahora sí, gente. Este videazo la verdad es que estuvo impresionante. Me pareció una verdadera locura. Tengo ganas de visitarlas ahora sí, sin duda alguna. También debo decir que Fede hizo un buen trabajo con el doblaje. La verdad, me sentí muy cómodo escuchando y viendo todo el video con su voz ahí. Pero nada, espero que a ustedes les haya gustado. Si fue así, dejen ese buen like y comenten abajo cuál sería la isla que visitarían primero si tuvieran la oportunidad. Suscríbanse para más. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden, ya se vienen más videos, los prometo. Así que, ¡bye! ¡Suscríbete!